Ubisoft celebró su tradicional conferencia en E3 2018 e, inesperadamente, nos dio una de las mejores presentaciones de todo el evento, con muchos anuncios sorpresa y muy importantes, de los que hablaremos en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Ubisoft y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con los anuncios más importantes y que más nos sorprendieron durante la presentación de Ubisoft en E3 2018, juegos que merecen tu atención y prometen explotar al máximo el potencial de tu consola. No se diga más y comencemos con este video. La conferencia tuvo una presentación importante alrededor de Beyond Good and Evil 2, ya que este año pudimos disfrutar de otro gran tráiler cinemático que nos presentó más detalles de esta precuela, pero la parte interesante fue que finalmente tuvimos un avance ligero sobre el gameplay de este proyecto, que luce muy dinámico, con completa interacción en este mundo abierto y con un desempeño excepcional. Otro de los juegos grandes y de las apuestas más importantes de la compañía llegó junto con The Division 2, una secuela que realmente no era muy esperada, pero después de ver los cambios importantes por los desarrolladores, debo aceptar que captó la atención de muchos por completo. Esta vez, la historia se desarrollará en Washington, y la colaboración entre compañeros será fundamental. Ya veremos qué tal se juega. Otra de las mejores propuestas por parte de la compañía llegó con una presentación mayor del DLC de Donkey Kong para Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, uno de los contenidos adicionales más ambiciosos que hemos visto en los últimos meses, y que también está enfocado en una de las sorpresas más grandes del E3 del año pasado, que nos dejó muy contentos y con altas expectativas. Este DLC añade nueva campaña, retos, personajes y mucho fanservice para los fanáticos más fieles de estas sagas. Así llegamos a los anuncios grandes, que podemos denominar como grandes sorpresas y que realmente nos demostraron que Ubisoft trabaja marchas forzadas por recuperar su impacto a nivel mundial y a la industria de los videojuegos. Un claro ejemplo de esto llegó con la presentación del gameplay de Starlink, pero que en su versión de Switch contará con la participación de Starfox, con una nueva nave, Fox como personaje jugable y misiones especiales inspiradas en este universo. Y el primer puesto le corresponde a Assassin's Creed Odyssey, el juego que yo consideraría como el más importante en el año para estos desarrolladores, ya que se trata de un nuevo juego que tomó como punto de partida la excelencia de Origins, pero ahora lo perfeccionó por completo para viajar una vez más en el tiempo y llevarnos a una de las épocas más gloriosas en la historia de la humanidad. Si jugaste su último gran lanzamiento, debes estar preparado para recibir el proyecto más ambicioso en la historia de esta franquicia. Y tú, ¿estás emocionado por alguno de estos juegos para tu consola? ¿Qué otro título agregarías a esta lista? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal!